Muy buenos días compañeras Estamos transmitiendo en vivo desde Lagos de Moreno, Jalisco Nos están avisando que ahí viene un tren Este que es un aproximado de 200 personas que vienen en Tolvas Y que casi al último viene una muchacha con su bebé Estamos sacando ropa para poder apoyar a la muchacha con su... con ropita Tenemos cobijitas, ropa, zapatos También tenemos alimento Hicimos unas bolsas por si los que van colgados Pues ahí les damos un sándwich, galletas con flays Yogur, bolsitas de sopa La prioridad es la ropa, digo la sopa, la comida Muchas gracias compañeras por seguir nuestra transmisión Aquí estamos, son las 9.37 y estamos a 13 de noviembre Este es el segundo tren que pasa y es el primero que voy a apoyar En la mañana también pasó uno No, no Yo venía de la tienda, ¿verdad que sí? Sí, venía bastante gente Sí Venían en el metalero ¿Sabe al último era también? Como que al último no traía No No No, era que no ¿Te subiste? No Ah, pensé que te había subido a ese pa' ver Lo que tiene sus ideas Ay, sí Tiene sus ideas Como el día que trajo una Sí, como todos podemos saber O sea, eso no Sí, sí No No Yo Yo Rosalinda Hernández, sí se puede equipo Claro que se puede hija Ahí viene despacito niño, ya Digo, vayan agarrándose la comida En tolvas, arriba Viene despacito Ojalá ahí podamos apoyar Bendito Dios Viene despacito el metalero Bendito el equipo Sí se puede Sí puede La máquina es La máquina es 71-14 Compañera Miren Ahí va Adriana Arriba 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 Sí puede Arriba Sí pudo Sí pudo ¿Qué vieron? Eso No me vi Sí se puede Estamos apoyando Bendito Dios Sí se va la comida Siento que esto es lo importante La comida, agua Ahí viene más Ahí viene más gente arriba Sí, se ha pasado perrecia Pero sí se ha podido apoyar, bendito Dios ¡Ay, no! ¡Sí, vaca, ya! ¡Esto! ¡Sí, Adriana! ¡Sí se puede! El tirón con fleas Pero bueno, una de mil ¡Esto! ¡Bendiciones! Se cayó ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay, qué locos! ¡Vamos, Recio! ¡Vamos, Recio! ¡Gracias, compañeras! ¡Dennos like! ¡Dennos que regalen los corazones! ¡Compartan para que llegue a más personas y vean cómo hacemos la labor! ¡Eso! ¡Sí! ¡Ay! ¡Está guapa! ¡Ad Hunt! ¡Dennos like! ¡peror! ¡Sí! ¡Dennos like! ¡Suscríbete! ¡ON! ¡Oh, no! ¡Suscríbete! va muy recio pero miren si se fue la comida que una que otra se rompió gracias chicas por seguir nuestra transmisión muchas gracias bendito dios si se pudo apoyar no al 100 es lo que digo si va demasiado recio recio también tienes que lavar eso a mira cómo le pidimos al señor algo para paventarle a los migrantes este va muy recio mamá si java muy recio natalie bueno dice va súper recio eso es todo equipo va demasiado gente si nacida miranda si va demasiada gente hija si es más de 200 personas pero mira era bueno pues hayas una sopita pero no se fue tanto no sé no sé no 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 se tiró tanta comida que como unas cuatro bolsitas será que sí ay pues es que no es muy difícil apoyar ahí arriba y más porque vamos a muy muy alta velocidad 9 40 muchas gracias compañera por seguir nuestra transmisión y gracias por apoyarnos este pues aquí seguimos fíjate que las que aventó adriana si las que adriana dio en la mano sí pero nosotros queríamos dar a todos ahí sí 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 las pudo y lo teníamos no no era por todos modos desde hoy yo hago sopa sí yo voy a hacer una sopa de arroz sí para estar preparada ya sí con bolillito muchas gracias compañera pues aquí seguimos en la transmisión digo este voy a cerrar esta transmisión este y pues ten pendientes de otra transmisión este en cuanto nos avisen nosotros nos ponemos manos a la obra buenos días sí 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 les alcanzamos a aventar sí bendito a dios sí va demasiada gente compañera y como verán nosotros apoyamos poquito pero ahí en el siguiente punto en san juan la estación la chona también ahí van a poder apoyar gracias por seguir nuestra transmisión este estén al pendiente y aquí estamos apoyando quien quise venir a apoyar aquí estamos cualquier cosa unas galletas agua ropa cobijas zapatos aquí estamos que tengan buen día feliz inicio de semana que estén bien bye